¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos y bienvenidas también a The Basement Rock. Les saludo a Henry. Bueno, en esta ocasión voy a hablar acerca de la censura en el metal en general. Y bueno, me voy a centrar un poco más sobre lo que acaba de acontecer con Facebook y Barbicarns. Específicamente, pues, lo que pasó con la página de Satanat Records, que es la discográfica, me parece, creo, de Bursum, de Barbicarns. Bueno, resulta que aquí el punto principal es este. Facebook considera a Barbicarns como una persona peligrosa, lo considera, pues, con ideas extremistas. Y, pues, es por eso que ese es su pretexto para decir por qué borró la página oficial de esta discográfica, Satanat Records. Entonces, bueno, aquí ya viene lo que es la censura y, pues, creo que se está perjudicando a la libertad de expresión. Y, más que nada, porque, bueno, ya me parece absurdo, porque creo que nada más fue, publicaron material, un boxed o algo por el estilo sobre, este, Bursum. Y decidieron simplemente, porque era de Barbicarns, decidieron los señores de Facebook, liderados, obviamente, por Mark Zuckerberg, pues, eliminar ese contenido que tenía que ver con Barbicarns. Es precisamente por esas ideas que consideran ellos extremistas y, este, que lo consideran peligroso. Inclusive, no sé, inclusive, quiero ponerme en la mente de ellos de los, este, no sé si es el algoritmo de Facebook o simplemente si fueron personas reales las que dijeron, ¿sabe qué? Aquí ya no publiquen nada porque, al parecer, no solamente esa página fue eliminada, sino también varias, este, cuentas que publicaban material sobre Barbicarns. Bueno, esto fue lo que sucedió y, obviamente, pues, lo que considero completamente reprobable, ridículo y absurdo, la verdad. Y las ideas que él pueda tener, pues, también depende de la gente que le haga caso o no le haga caso. Yo, por ejemplo, coincido en varias cosas de las que él mencionaba, sobre todo en su canal, que fue cuando más le puse atención a su filosofía, en su canal, que también le eliminaron precisamente YouTube, le eliminó su, su canal, este, en el cual, pues, expresaba sus puntos de vista acerca, acerca de diversos temas, crítica social y algunas otras cuestiones, ¿no? Y simplemente decidieron eliminar su canal y ahora resulta que eliminan todo lo que tenga que ver con Barbicarns. Pues, obviamente, y voy a mencionar esto claramente, estoy consciente de que es reprobable lo que hizo completamente, pues, no se trata de cualquier cosa. Lo que hizo Barbicarns hace más de 20 años de ese asesinato y de la quema de iglesias, pues, no es cualquier cosa. Obviamente, es completamente reprobable, pero ya, este, estuvo en la cárcel, pues, ya pasó mucho tiempo después de eso. Y ahora resulta que, pues, nada más porque publiques algo acerca de Barbicarns o específicamente lo que le pasó a esta página, Satanat Records, pues, les eliminaron. Me parece completamente injusto, inclusive, para esta discográfica, este, que solamente porque de un solo artista, sabes que te vas con todo de tu página. Eso ya se me hace algo también extremista. O sea, si estamos hablando de ideas extremistas, pues, también el lado de la censura de ese, de esa manera, de esa magnitud, me parece completamente también, de igual manera, ridículo, reprobable e inclusive estúpido. Así es la palabra, estúpido. Porque, este, que ya no vamos a poder decir lo que pensamos, lo que queremos, que no es para eso lo que se hicieron las plataformas digitales, las redes sociales y, obviamente, la música. O sea, estamos hablando de música, estamos hablando de arte. Ya van a censurar, censurar todo lo que tenga que ver con Cannibal Corpse y, obviamente, las mil bandas que existen de Death Metal, Brutal Death y todos sus subestilos, Porno Grind, Gore Grind, este, Black Metal. Hay muchísimas bandas también radicales. No es el único, eh, Barbie Cairns. Hay muchas bandas también de esta naturaleza con letras radicales, antireligión, etcétera. Entonces, nada más porque no están de acuerdo por una persona que publicó porque es una persona conocida, porque tal vez lo pudo haber hecho algún otro usuario X de Facebook y no hubiera pasado eso. Y, en este caso, bueno, afectaron gravemente, me parece, a esta disquera, ¿no? A Satanás Records. Bueno, ese es mi aspecto, mi forma de pensar ante lo que pasó con Barbie Cairns. Independientemente de lo que hizo en su pasado, me parece que es reprobable lo que hicieron, de que lo estén censurando en esta red social. Y, aparte, bueno, también existen otros ejemplos, como lo que pasó, por ejemplo, con la gira que hizo Marduk en el año 2018. Me parece que fue en el 2019, no, fue en el 2018, en su gira latinoamericana. Que solamente a ellos, existiendo muchas bandas de Black Metal, solamente a ellos les cancelaron varias presentaciones que tenían en vivo, de lo cual, bueno, ellos viven. Pues, también se me hizo absurdo de parte de esta gente, que, obviamente, había algunos intereses por ahí políticos, religiosos, inclusive, que, precisamente, salía por ahí una especie de cristiano, este, muy asustado, que porque esta banda es satánica, es anticristiana, y que va, este, a influir sobre los jóvenes, como si el reggaetón hablara de arcoíris y de flores. Pues, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no cancelan el reggaetón? ¿Cómo no son parejos, vamos? Este, ¿cómo no cancelan los narcocorridos? Tenemos el ejemplo de lo que aconteció hace algunos meses con Molotov. Si no saben muchos de ustedes, por ahí, este, hubo un relajo cibernético, por así decirlo, digital, más que nada en Twitter, donde un usuario puso, me parece que, ¿qué pasaría si este disco, y se refería específicamente al álbum de Booth, me parece, donde jugarán las niñas de Molotov, si hubiera este álbum sido publicado, porque se fue publicado en 1997, fuera publicado en esta época, en este año 2020, en la era de la generación de cristal, que ahora por todo se ofenden, ahora todo es, este, perjudicial, precisamente ligado a lo que estamos hablando acerca de, este, la censura a Barbie Curls y al rock y al metal en general, ¿eh? Entonces, este, cuando todo esto simplemente, pues, es arte, o sea, simplemente es como una pintura, vamos, la iglesia, simplemente Cristo, o sea, simplemente Cristo, una persona crucificada, como si eso no fuera algo para un niño, por ejemplo, que lo ve de cinco años y dices, o sea, no mames, o sea, ¿cómo es posible que tengan eso en la pared? A una persona crucificada, o sea, con los clavos, o sea, yo me acuerdo que me parecía algo horrendo, realmente, cuando era niño y veía esa imagen de, de Cristo, de una persona, independientemente si es Cristo, este, una persona crucificada y la historia se me hizo espantosa, todo lo que es la Biblia, vienen muchas cosas, y es precisamente de las cosas por las que me hice ateo, por, es precisamente, cuando lees la Biblia te haces ateo, o sea, así de sencillo, lean la Biblia, lean cada cosa y ahí viene mucho del machismo del que reclaman ahora las señoritas, las mujeres, viene en la Biblia. Y entonces, bueno, volviendo al tema de Molotov, o sea, es un álbum que se publicó hace más de 20 años, en 1997, y todavía resulta controversial, realmente son solamente sarcasmo, humor negro, y que, al contrario, creo que Molotov, pues, en sus letras, aunque su música, a mí en lo particular, hablando instrumentalmente, hablando de este tipo de cumbia rock, y eso si acaso se puede llamar rock, a mí no me gusta, la verdad, Molotov mucho, pero independientemente de eso, pues sí, me sacan una sonrisa, veía los videos en su momento, sobre todo cuando eran mucho más famosos, por allá a finales de los noventas, precisamente ese disco donde jugarán las niñas, fue de los más exitosos de su carrera, y muchos consideran el rock en español, aunque eso no es, les repito, no es para mí rock, entonces, tienes que analizar, no tienes que hacer un, un juzgar primero, lo que ves, sino tienes que indagar mucho más dentro de, el artista, a lo largo de todo el tiempo, ustedes recuerdan muy bien, inclusive, este, antes de finalizar ya este video, con este Twisted Sister, cómo salió Dee Snider al frente, este, precisamente, eh, defendiendo su ideología, defendiendo las letras, que inclusive, muchas fueron mal interpretadas, que de hecho, una, la esposa del actual, de, perdón, del actual, más bien del presidente de aquel entonces, eh, se apeidaba Gour, me parece, qué curioso, ¿no? se apeidaba Gour, bueno, resulta que, ella mencionaba, sobre alguna canción en específico, de Twisted Sister, sin embargo, ellos solamente decían, que era, sobre la operación de muelas, o algo, por el estilo, de uno de sus integrantes, creo, del guitarrista, y, este, de una manera muy educada, de una manera, inclusive, hasta calmada, Disnider, pues cayó absolutamente, a todos, en la famosa, PRMC, me parece, que así se pronuncia, y ya fue cuando, inclusive, pues, pusieron, no censuran completamente, el rock y el metal, pero pusieron, esa etiqueta, que venía en los discos, bueno, en este, que tengo aquí a la mano, no viene, pero pues, ustedes ya la conocen, la de Parental Advisory, esto ha sucedido, a lo largo, desde la historia, de toda la historia, del rock y el metal, desde el rock and roll, se veía como algo malo, inclusive, el bailar, ese tipo, de música, lo veían como algo corriente, en aquel momento, algo, de mal gusto, entonces, bueno, este, ya nada más, para finalizar, ahora sí, y qué pasa con el reggaetón, qué pasa con los narco corridos, qué pasa con los videos snuff, que todavía por ahí, deambulan, en algunas páginas, en algunos canales, ya en YouTube, ya está más controlado esto, y si estoy de acuerdo, que existan reglas, que exista un límite, porque si no, pues esto sí se convertiría, en, pues en algo completamente descontrolado, pero, este, en este caso, el publicar el material, si este fuera un disco de, de, de Barbie Kearns, y a mí YouTube me eliminara el canal, simplemente por hablar de Barbie Kearns, pues sí se me haría, algo completamente injusto, absurdo, y por supuesto que reclamaría, ¿no? La censura que hubo con, Cannibal Corpse, este, bueno, ya lo había mencionado, pero no lo había especificado, algo que menciona muy, que, de una manera muy correcta, George Fisher, vocalista de Cannibal Corpse, recuerdo que, él mencionaba en una entrevista, ¿cómo es posible que, me dejen cantar canciones, o nos dejen, sí, pues o sea, nos dejen tocar canciones, en Alemania, que de igual manera, hablan de una manera brutal, de violencia, de muerte, de asesinatos, pero nada más, de los primeros tres discos, es de donde no, nos dejan, este, tocar canciones, es absurdo, ¿no? como conclusión, hay que, al artista, el arte, la música, solamente queda ahí plasmada, inclusive están, las películas de South, por ejemplo, ¿cómo no censuran todas esas? Que a mí en lo particular, ya esas películas, se acercan un poco más, a lo que viene siendo, un video snuff, aunque no sean reales, los acontecimientos, pero pues, parece que les dan ideas, a todos los que hacen, esta especie de, porque implica, secuestro, implica tortura, implica violencia, al máximo, entonces, ya ahí, en ese aspecto, si se me hace exagerado, este, no digo que no me gusten, las películas de terror, de hecho, me gustan muchas películas, de terror, pero quizás, esa, en específico, la de South, es de la que yo podría decir, que si, se me hace, absurdo, que ahí si no, como hay millones de dólares, de por medio, ahí si no, nadie dice nada, pero si vienen, y al rock y al metal, donde la mayoría de la gente, ni siquiera, hace caso, o sea, somos realmente pocos, considerando con, con toda la gente, que escucha otros géneros musicales, más en Latinoamérica, obviamente, pues el rock y al metal, es más escuchado, en países anglosajones, europeos, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, y es, y es completamente ridículo, solamente puedo decir eso, es completamente absurdo, bueno, esto sería todo, muchísimas gracias, si es que llegaron, a este punto del video, y bueno, si te gustan, este tipo de videos, de opinión, de también, obviamente, tenemos reseñas, de álbums, recomendaciones de bandas, que es lo principal, hablar de la música, solamente, que también, este tipo de temáticas, se, se hablan, en este canal, se habla de todo, lo que tenga que ver, sobre el mundo del rock y el metal, si te gustan, este tipo de videos, y este, suscríbete, dale click, en la campana, de notificaciones, para que estés más enterado, o enterada, de cuando vamos sacando, un video nuevo, muchísimas gracias, y nos estamos viendo, en la próxima, bye.